Nunca te des por vencido Ni te creas derrotado Si has perdido la pelea Piensa que sigues parado Aunque besaste la lona Con esos golpes tan duros El mundo es como un ringside Hasta que se pone oscuro Y dale duro, 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 duro Aunque te acorralen sobre un alto muro Y dale duro, 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 duro Que puedes hallar ese lugar seguro Y dale duro, 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 duro Buscando amor en un estado puro Y dale duro, 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 duro Que siempre se puede salir del apuro Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Que puedes hallar ese lugar seguro Y dale duro, 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 duro Buscando amor en un estado puro Y dale duro, 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 duro Que siempre se puede salir del apuro Y dale duro, 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 duro Buscando amor en un estado puro Y dale duro, 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 duro Aunque te acorralen sobre un alto muro Y dale duro, 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 duro Que puedes hallar ese lugar seguro Y dale duro, 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 duro La, 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 la La, 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 la